En la vida hay amor Y hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo Temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse Con un nuevo amor He besado otras bocas Para hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Música Porque aquello que un día nos hizo Temblar de alegría Inolvidablemente vivirán en mí Vivirán en mí Música 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 Música